A pesar de la aprobación de varios contratos de generación de energía eléctrica, más del 20% de los capitalinos carecen de este vital servicio, según informe de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Los vecinos de 10 barrios, 22 colonias y 33 caseríos en la actualidad han realizado gestiones para instalar el fluido en sus comunidades. En estos sectores se han identificado 3.970 viviendas en zonas como el sector 3 de El Olo, Brisas de San José 2, Etapa, Nueva Esperanza y la Nueva Suyapa, sector Libertad número 2. Cerca de 140 viviendas aún carecen del servicio. El costo estimado de la instalación del servicio por cada vivienda asciende a 551 dólares, es decir, más de 12.000 lempiras. En la actualidad los abonados pagan un lempira con 45 centavos por los primeros 50 kilovatios consumidos y tres lempiras con 60 centavos por los 51 kilovatios consumidos en adelante. Los que consumen menos de 75 kilovatios son subsidiados por la empresa estatal. Jorge Trejo Celaya abriendo brecha.